¿Para qué sirve la glutamina? La glutamina o también conocida como la L-glutamina es uno de los aminoácidos libres más rebosantes en nuestro organismo y que se genera en los músculos para entonces repartirse por la sangre a los diferentes órganos que lo precisan. Pese a ser un aminoácido no esencial exactamente el mismo interviene en esenciales funciones anatómicos, tanto con lo que es muy usado como suplemento nutricional. Es capaz de asistir con la función intestinal, marcha como una suerte de comburente para las células, mejora el desempeño físico, ayuda en la fabricación de substancias químicas para el cuerpo, deja la restauración muscular de una manera más veloz y eficaz después de adiestramientos intensos, coopera con el sistema inmunológico, entre otros muchos. Fuentes alimentarias de glutamina. Como es el caso de vitaminas, minerales y otras substancias esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo, la manera más fácil de asegurar la presencia de glutamina es llevando una dieta variada y equilibrada que nos den sus beneficios, consumiendo en la medida de lo posible estos comestibles crudos o bien pocos cocidos para eludir que se pierda el potencial del aminoácido. Para quienes recurran a la opción de emplear suplementos es esencial que sepan que lo más conveniente es tomarlos con el estómago vacío a fin de que este aminoácido no interaccione con otros que puedan estar presentes en la dieta. La glutamina la podemos hallar particularmente en comestibles como origen animal. Huevos, lácteos, pavó, carnes rojas, maceradas o bien poco cocidas, derivados lácteos, ceviche, sushi y salmón. Lo idóneo es consumir este género de comestibles de la manera más natural posible y eludiendo que exactamente los mismos hayan sido sometidos a una nutrición con hormonas o bien otras substancias. Del mismo modo es esencial tomar en consideración que pese a que se aconsejen comer poco cocidos se debe tener mucho cuidado para no provocar una polución de exactamente los mismos. Origen vegetal. Soja, cacahuetes, almendras, perejil, espinacas, judías secas, naranja, dátiles, garbanzos, lentejas, aloe, arroz, piña, cebada, entre otros muchos. Suplementos. Si bien se pueden conseguir las cantidades precisas de este aminoácido llevando una dieta equilibrada, hay algunos casos que requieren o bien a las que se les aconseja que usen esta suplementación que puede venir en forma de cápsulas o bien polvos. ¿Quién necesita suplementos de glutamina? Si bien el consumo de suplementos nutricionales de este género no son rigurosamente precisos o bien obligatorios existe ciertas condiciones para las que vendrían bien el empleo de exactamente los mismos, para esto se va a deber preguntar con un médico para saber si realmente podemos hacerlo y es preciso, como es la dosis que precisamos, cuando tomarlos, etc. Las condiciones para las que pueden estar recomendada la ingesta de suplementos de glutamina son. Aquellas personas que presenten un cuadro de agotamiento progresivo. Quienes sufran algún género de enfermedad deportiva o bien determinados estados patológicos. Pacientes con infecciones musculares o bien en la piel. Atletas que efectúen adiestramientos que requieran de una larga resistencia. Personas que tengan mucho desgaste físico por la realización de determinadas actividades deportivas, ciclismo, fisicoculturismo, triatlón, entre otros muchos. Restauración de traumatismos musculares o bien golpes. Quienes estén sometidos a situaciones de mucho agobio. Personas con desequilibrios alimentarios o bien que no absorben adecuadamente los nutrientes. En lo que se refiere a los efectos secundarios que pueden presentarse por el consumo de esta clase de suplementos en general no son comunes, conforme lo que revelan diferentes estudios científicos efectuados a los atletas. No obstante, se han dado algunos casos en los que las personas presentan ciertos síntomas desfavorables ligados de manera estrecha al empleo excesivo del mismo, entre ellos tenemos digestión lenta, dolores abdominales, nauseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, manos y pies fríos por inconvenientes con la circulación, oscurecimiento de la piel, urticaria, complejidad para respirar, sensación de que los comestibles no pasan del estómago a lo largo de un tiempo notable y dicha situación. Nos impide la realización de cualquier actividad deportiva, entre otros muchos. Beneficios de la glutamina. Tratar diferentes géneros de dolor y también inflamaciones que se puedan dar en la boca cuando la persona se ve sometida a los tratamientos fuertes del cáncer como la quimioterapia. Ahora bien, según parece esto no es una cosa que le funcione a todos y cada uno de los pacientes de cáncer y no existe ninguna forma de que podamos identificar a quienes les funcionaría y a quienes no, no obstante si se ha comprobado que a muchos les resulta positivo. Se especula que puede resultar de mayor ayuda a los pacientes que tienen un bajo nivel de este aminoácido. Acrecienta nuestros niveles de energía merced a que puede alentar nuestras reservas, algo que resulta muy ventajoso para quienes practican algunos deportes. Nos deja enfrentar las situaciones de gran agobio traumático, permitiéndonos una mejor y más veloz restauración. Coopera con el bienestar de quienes hayan sufrido lesiones traumáticas si se incluye en la fórmula de la alimentación de esta persona. Hay algunas patentizas de que la glutamina puede impedir que las bacterias se vayan para otra una parte del cuerpo después de que la persona ha debido padecer ciertas lesiones que se consideran como esenciales. Potencia la capacitación del músculo y evita su humillación, o sea, acrecienta la masa muscular. Asimismo mejora el desempeño físico. Resulta eficaz como tratamiento complementario de la artritis y de la enfermedad de Crohn. Aumenta y favorece nuestras contestaciones inmunológicas intestinales. Evita que absorbamos mal los nutrientes. Mejora las defensas y reduce los daños de tipo intestinal. Puede asistir a los pacientes de VIH barra diagonal sida a absorber mejor los comestibles, sus nutrientes y acrecentar de peso. Se emplea como tratamiento de diferentes condiciones como cistinuria, apoyo para las personas con síndrome de abstinencia de alcohol, déficit de atención, hiperactividad, tra y anemia de células falciformes. Se puede prescribir para tratar ciertas dificultades como úlceras en el estómago, depresión, colitis ulcerosa, insomnio, capítulos de ansiedad, irritabilidad o bien cambios de humor. Puede prevenir el daño asociado con las quimioterapias y asistir a sostener la vida útil de los tejidos que se han visto perjudicados. Diferentes estudios científicos apuntan que una ingesta optimiza de este aminoácido, acompañado de una dieta rica en proteínas, puede resguardar el tejido muscular y de este modo favorecer la síntesis proteica. Otros estudios sugieren que la glutamina puede favorecer la restauración de glucógeno.